hola qué tal me da mucho gusto saludarte gracias por estar viendo este canal y yo hoy en esta serie de vendedores exitosos quiero compartirte algo muy importante y es un reto y es un reto que te va a permitir tener mejores resultados y el reto es que día a día te conviertas en un estudiante y en un maestro por favor no sé de esos vendedores sábelo todos que ya se manejan las técnicas al revés al derecho y que ya nadie les puede enseñar porque realmente si tenemos el caso de estos vendedores son vendedores que ya se sienten súper poderosos ya ya no tienen esa capacidad de sorprenderse y de aprender de otros si tú me preguntas cuál es uno de los mayores problemas que tiene un vendedor para no mejorar sus resultados es que realmente ya se crea capaz de que sabe todo realmente día a día tenemos que estar aprendiendo de otros y es cuando te conviertes como en un estudiante y aprendes de otros vendedores de tu gerente del prospecto del cliente pero también puede haber momentos en tu vida donde tú seas un maestro para tus compañeros de trabajo si tenemos estos roles de estudiante y maestro día a día vas a convertirte en alguien que está deseoso de aprender porque cuando alguien ya se cierra al aprendizaje es alguien que ya se estancó y por más cursos que tome por más información que le llegue a su vida haz de cuenta que la va a estar rechazando cuál es el punto aquí que te invito a que nunca dejes de aprender bien por ti porque estás viendo este canal y esto quiere decir que te interesa actualizarte que quieres mejorar pero no nada más te quedes a las cosas que son gratuitas o están en un canal en youtube realmente te invito a que también hagas tu ahorro para invertir en cursos formales donde puedas conocer a nuevas personas donde tu red de contacto se amplíe y puedas hacer un networking diferente porque eso también te va a permitir ser un mejor vendedor que el libro está leyendo actualmente muchos vendedores no leen y eso también es algo que los lleva a la desmotivación y a que todos los días se vuelve una rutina cuando tú tienes un compromiso de leer al menos un libro al mes vas a ser una persona inquieta que quiere saber más y si ese aprendizaje lo llevas a la aplicación en el día a día pues te vas a a convertir una persona que realmente va a tener hambre de seguir aprendiendo porque lo que está leyendo lo está llevando a la práctica muy mal si eres de esos tipos de vendedores que leen muchísimo pero no implementan nada en el día a día aquí se trata de lo que leo lo implemento lo pruebo lo mejoro y lo sigo aprendiendo hasta que sea un experto también es muy importante hoy que está actualmente la tecnología leer de blogs ahí puedes conocer a muchos vendedores puedes ver muchas herramientas que te pueden ayudar y que también le pueden dar esa pizca de motivación a tu día a día algo que yo hago frecuentemente yo creo que tres o cuatro veces a las semanas es buscar algún blog de ventas de algún experto de otro país para leerlo y ahora con el traductor de google puedes accesar a todo el mundo o sea no te limites a que nada más quieres leer en tu idioma puedes abrir tu contexto para tener más opciones y vas a aprender muchísimo y la otra es que también como vendedores no dejes de aprender de tus competidores tienes que hacer un benchmark que están haciendo los vendedores de tus competidores para también estar actualizando y lo que ellos no están haciendo tú lo puedas implementar y lo que ellos están haciendo muy bien y que tú no estás haciendo que crees pues que también lo puedas implementar algo bien importante es que si tú te conviertes en una persona inquieta y cada semana estás provocando aprender realmente vas en vas en camino a lograr un gran éxito en tu vida porque como seres humanos ahora sí que algo que nos acompaña siempre es el aprendizaje cuando dejamos de aprender y de sorprendernos estamos en problemas cuál es el punto aquí final de este vídeo es que mientras más enseñas más aprenderás y que también entre más recibes de otros más vas a poder aprender te deseo mucho éxito y nos vemos muy pronto gracias bueno pues muchas gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides por favor darle manita arriba y compartirlo en tus redes sociales suscríbete al canal y si quieres estar en contacto conmigo abajo en la descripción vienen nuestras redes sociales soy ana maría godines y recuerda que si quieres puedes